Lo del caso de Leónel Fernández sigue, se pica y se extiende. Ayer hubo una reunión con el Comité Político, pero antes de la reunión del Comité Político hubo una información del expresidente Leónel Fernández, donde él le dice a las personas que ganaron, por ejemplo, usted ganó un regidoría, usted ganó como diputado, como síndico, como senador, él le dice, ¿qué decía ahí en el PLD? Que yo me voy. Esa fue la información que salió en el periódico Listín Diario, donde Leónel le asegura a sus compañeros de partido que si usted ganó su candidatura, usted se queda, y él se va, usted puede quedarse, aunque sigue siendo leonelista, usted se queda, eso fue lo que él quiso decir, usted se queda y él se va. Yo creo que ahí se adelantó, porque parece que como que la mayoría se iba a quedar, no iba a votar esa candidatura, porque si usted se va con Leónel y renuncia del PLD, según la nueva ley, usted pierde la candidatura, usted no vuelve a ser candidato hasta las próximas elecciones. Así que Leónel fue inteligente para que le dé un apoyo a su compañero antes de que lo dejen solo. Vamos con la otra información también sobre Leónel Fernández. Y es que Felucho Jiménez, Felucho Jiménez es un hombre muy claro, muy, una gente que cuando dice una cosa, le dice fuerte, le dijo, le dijo, le dijo payaso. Felucho le dijo payaso al presidente Leónel Fernández, señores. Un señor que hablaba maravillas de Leónel Fernández, que, por cierto, Leónel Fernández le respondió con un video, que fue un video donde estaba Felucho Jiménez haciendo algunas puntualizaciones a favor de Leónel. Entonces, esa fue la respuesta de Leónel para Felucho, donde él subió un video donde Felucho habla cosas maravillas de Leónel. Entonces, Felucho le dijo como que él se está convirtiendo en un payaso. Bueno, yo creo que ya, sin duda, el comité político, a lo que se dio las declaraciones de ayer, no quieren a Leónel Fernández. Y este problema va a seguir hasta que Leónel, de su propia boca, mencione que ya sale del partido de la división dominicana. Bueno, estas fueron las informaciones más importantes de nuestro portal de Ateneo. Síganos a través de Facebook, Instagram y YouTube. Seguirlo a través también de Twitter. Así que las personas, sigan con el toque del mediodía. ¡Gracias!